Gracias una vez más por la invitación, en especial al doctor Aguilar, por haberme invitado. Y yo pido disculpas por no hablar el español, pero me sigo hablando el portuñol. Este tema que yo me voy a presentar hace parte de la línea de investigación de mi servicio en Niterói. Entonces, lo que necesitamos ver es que la preeclampsia, como todos los otros ya han dicho, es responsable por 10% de problemas en todos los embarazos. Pero cuando pensamos en las manifestaciones cerebrales, que son seguramente una de las principales causas finales de muerte por hipertensión, nosotros no tenemos un marcador muy preciso que se pueda identificar. Como por ejemplo tenemos en los riñones, en el hígado, que se puede hacer, se puede sacar una muestra de sangre, y entonces a partir de ahí se evalúa cómo se pasa la función del hígado y de los riñones. Las técnicas de imagen que tenemos hoy son técnicas que solo se muestran seguras después de que tengamos el daño en el sistema nervoso central. Entonces, métodos como el Doppler están ahora siendo investigados para que se puedan identificar las alteraciones del sistema nervoso central. Muy bien, en el embarazo normal, la arteria cerebral tiene una disminución de 20% en los índices de resistencia en la velocidad sistólica, pero la presión de perfusión cerebral hay un aumento de cerca de 50%. Entonces, consideramos que los ojos son las ventanas para el alma. Pero si podemos cambiar que los ojos son también las ventanas para la función cerebral. Y de ahí que desarrollamos nuestra pesquisa. Si consideramos la arteria oftalmica, ella es un ramo de la arteria carótida interna y es el primero ramo que sale a partir de la carótida interna y es, por tanto, una buena forma de evaluar la circulación del cerebro por una janela, por una ventana que se hace muy accesible. Si consideramos algunos estudios que tenemos por años atrás, en 2004, este pesquisador también de Brasil, se ha descrito que la arteria oftalmica se puede observar una vasodilatación y una hiperperfusión en la arteria oftalmica por la preeclampsia. Y después, en 2009, el mismo autor se consideró que es posible observar alteraciones en la arteria oftalmica en la síndrome de encefalopatía posterior reversible. Esta es una técnica muy simple. Precisamos solo de un transdutor de 5, un transdutor linear de 5 a 7 MHz. Ese puede sonar el ojo directamente. Y la imagen que tenemos es también una imagen muy simple, que está acá. Se mira con muy facilidad la arteria oftalmica. Pero este estudio no es un estudio nuevo. La circulación orbital se fue evaluada por los últimos 20 años. Y se puede acá, se percibir, todos los estudios que se han hecho por la arteria oftalmica en todos estos años, se buscando cuál sería el mejor marcador para preeclampsia. Entonces, nosotros hicimos en Río un estudio con casi 300 mujeres embarazadas entre 20 y 40 semanas para observar cuál era el comportamiento de los índices de resistencia, del índice de pulsatilidad y la relación de pico entre el pico de sístole y diástole, que se llama PR. Los resultados fue que no se encontraron diferencias significativas entre los valores obtenidos para el primero y segundo ojo, o entonces se puede considerar para el estudio cualquier ojo, derecho o izquierdo, tiene los mismos resultados. Se observó una disminución significativa del índice de resistencia y los valores de pulsatilidad con el avance del embarazo, de la edad estacional y, sin embargo, con un R2 barro. O sea, la edad estacional no explica completamente por qué se bajan estos índices. Por lo tanto, solo una pequeña proporción de las variazones observadas en RI y PI se asocian a los cambios de la edad gestacional. Y no se encontraron diferencias significativas entre los valores de los picos de velocidad cuando se consideraron la edad gestacional. Entonces, acá están los estudios que se miran los valores medios para cada ojo. Y la conclusión fue que el Doppler es una técnica reproducible para la evaluación de los índices de arteria oftalmica y que se puede evaluar solamente uno de los oros. Y en una análisis de regresión lineal, indicó que otros factores se asocian a la disminución de RI y PI y que no se observó ningún cambio significativo con los índices de PR. Muy bien. Acá, los primeros estudios que fueron feitos por este pesquisador en 2008, se muestran acá un sonograma normal de la arteria oftalmica y acá se miran los dos picos que son de importancia para la evaluación y acá se mira la diferencia del sonograma de un embarazo normal y acá de un embarazo con preeclampsia. Entonces, la diferencia de esos dos picos, el peak ratio, se muestra como un buen marcador para la preeclampsia. Y nosotros observamos que en los dos ojos la diferencia es poco significativa. Y ahora, después, pasamos entonces al segundo tiempo de la investigación que observamos y clasificamos para la preeclampsia severa. Y acá, un análisis del índice de pulsatilidad y la curva ROC. Se muestra que el índice con un punto de corte de 1.29 se tiene una buena correlación como también el índice de resistencia que se muestra con un punto de corte de 0.62. Pero cuando consideramos el índice PR, se observa acá que si usamos como punto de corte el 0.78, podemos observar una sensibilidad para la preeclampsia severa de 83% y una especificidad de 91% que se está bien representada acá en este gráfico. Entonces, el índice PR de la arteria oftalmica se muestra un buen marcador para la preeclampsia severa. Y también, en este estudio de 2010, que se fue hecho por un otro autor de Brasil, se muestra que cuando se considera la encefalopatía posterior reversible, se puede mirar que el índice de resistencia tiene un buen marcador en estos pacientes para que tengan preeclampsia severa para que se desarrollen la encefalopatía posterior reversible. Ahora estamos investigando la acción del sulfato de magnesio en estos pacientes y tenemos acá solamente un caso de una paciente con una presión arterial de 180 por 120 con sintomas significativos y que se observaban oligodrominio, restricción de crecimiento, pero con Doppler normal. Y acá tenemos los índices de arteria oftalmica. Entonces, 10 minutos después que se inició el sulfato de magnesio, ya podemos observar un pequeño cambio de los índices. Con 45 minutos, estos cambios son un poco más significativos y también se puede observar acá, en el propio sonograma. Y con 70 minutos, se puede observar que el índice está muy cerca del normal. Si pasamos para acá, en este gráfico podemos observar que el índice de resistencia tende a, perdón, el índice PR tende a se reducir y el índice de pulsatilidad tende a aumentar después del uso del sulfato de magnesio. Y entonces, se puede suspeitar que el sulfato de magnesio reduce la impedancia en la arteria oftalmica. Estamos ahora a investigar la arteria oftalmica con el uso del sulfato de magnesio. Y para finalizar, me gustaría invitarlos al Congreso en Uruguay, al 10º Congreso Mundial de Medicina Perinatal, y también a Rio en 2014 para la Copa del Mundo. Muchas gracias.